La voz en virtud de que para muchos que venimos de la izquierda mexicana desde hace muchos años creo que este es un día que debemos de conmemorar, es una fecha triste y luctuosa. En nuestra historia es un día que debe quedar en la memoria colectiva. En 1968 el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de universidades como la UNAM y el Politécnico en las que se exigía entre otras cosas el respeto al reclamo y a la movilización social, la disolución del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos humanos. Aunque estaba integrado este movimiento en su mayoría por jóvenes, a la causa se habían sumado también otros sectores de la población que antes ya se habían organizado para sus propias demandas, por lo que el movimiento adquirió una gran fuerza y relevancia social. Ese mismo día, hacia la tarde, comenzó la violenta represión por parte del Estado, la cual continuó durante la noche y terminó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en el mitin. De aquella dolorosa experiencia, emergió toda una generación de aguerridos luchadores sociales que contribuyeron a la transformación democrática de nuestro país. Debemos de recordar algunos protagonistas que han trascendido ese registro histórico y trágico, como el ingeniero Everto Castillo, Eduardo Valle el Búho, Luis González de Alba, el escritor José Revueltas, preso por ser considerado ridículamente como el instigador de la protesta. Mujeres como Roberta Vendaño, la emblemática Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, ambas sentenciadas posteriormente a más de 10 años de prisión. Y cómo no recordar al honorable rector de la UNAM, don Javier Barros Sierra, quien supo dar la cara y tomar la calle por la máxima casa de estudios y por su comunidad. Nunca se supo exactamente cuántos fueron los asesinados. El dato oficial dijo que 20, pero desde entonces ha quedado en la memoria colectiva que las víctimas superaron los 300 estudiantes. Algunas de estas víctimas pudieron ser identificadas. Sin embargo, el vedo informativo frente a este hecho imposibilitó un conteo real de los fallecidos, así como su identificación. A lo largo de las décadas, se han realizado esfuerzos por esclarecer lo sucedido aquel día. La historia, honrar a las víctimas y mantener viva la memoria de la masacre de Tlatelolco, pues el 2 de octubre de 1968, fue un suceso que marcó la vida política y social de nuestro país, el cual permanece en la memoria histórica como un recordatorio de la importancia de la lucha de los derechos humanos por la democracia y la justicia. Esta fecha histórica, teñida de sangre, significó una transición de cambios profundos en nuestro país. Han transcurrido ya 56 años, en el que también estoy seguro, se sembró la semilla para un México plural, diverso, tolerante y más justo como tenemos en la actualidad. Es importante recordar aquel coro que se escuchaba como una consigna esperanzadora, que decía, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Hoy representamos el anhelo de aquellos jóvenes, un mejor futuro. El 2 de octubre, no se olvida, se convirtió en una frase que derrotó al Estado autoritario, al ser la voz de cientos de bocas silenciadas en un acto cobarde e intransigente. No se olvida, porque si olvidamos se repiten las mismas historias. Por ello, como memoria y herencia de los caídos en 1968, propongo a la décima octava legislatura, exhortemos al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, para que este 2 de octubre no se olvide nunca, por lo que debe ser necesario promover acciones para que quede en la memoria colectiva. Que algunas calles, avenidas, plazas y parques públicos se les denomine 2 de octubre de 1968. El presente es de todos, el futuro es de las juventudes. Por lo que debe tener sentido y contenido, causa y motivo la frase que se repetirá por siempre, el 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias. 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 Gracias.